Este es un MCPS Moment. En Northwest High School en Germantown, la semana escolar comenzó con un evento especial, cuando más de 100 estudiantes participaron en la primera reunión pública estudiantil del superintendente Joshua Starr del ciclo escolar 2012-2013. Las reuniones públicas estudiantiles son una oportunidad para que el Dr. Starr escuche directamente de los estudiantes acerca de asuntos que son importantes para ellos. John Mannes, el miembro estudiantil del Consejo de Educación, presentó el evento. Los eventos hicieron preguntas acerca de una variedad de inquietudes que incluían exámenes, tareas y aprendizaje en línea. Es una gran oportunidad para que nosotros podamos involucrar a nuestros estudiantes y escuchar acerca de lo que piensan. Ellos son inteligentes y saben mucho de lo que está pasando hoy en día. Me gusta responder sus preguntas y escuchar lo que tienen que decir. Las conversaciones sobre la reunión pública continuaron durante el almuerzo, mientras los estudiantes participantes compartían pizza y sus opiniones. Me gustaba que yo podía hablar con él como una persona y no ver la televisión. Que él tomó su tiempo a venir aquí y esa pregunta de almuerzo siempre estaba conmigo, porque cuesta mucho comer almuerzo en esta escuela. Yo creo que es importante que él tome su tiempo de venir a las escuelas para conocer a los estudiantes de las escuelas de Montgomery. Y yo pienso que es una buena experiencia para los estudiantes y para el Dr. Sarr, conocer a los estudiantes y escuchar sus problemas. En este ciclo escolar habrá cinco reuniones públicas estudiantiles más. La próxima reunión programada para el 14 de noviembre en Albert Einstein High School. Este ha sido un MCPS Moment.